¿Qué es lo que queremos lograr con este programa? Lo que queremos lograr con este programa es fortalecer nuestra comunidad, nuestra red. Al fortalecer esa red, todos ganamos. Nos pareció que lo más relevante era vincular a nuestros alumnos con nuestros egresados. Eso es justamente el programa Mentores. Una línea corporativa, una línea de emprendimiento, una línea social. No necesariamente excluyente, por supuesto, pero sí con cierto énfasis. Y de alguna manera responden a los distintos alumnos que tenemos, que si bien tienen mucho en común, tienen estas particularidades que valen la pena segmentar. Las mentorías corporativas nacieron por el interés de los alumnos de que los apoyáramos en su desarrollo profesional. Y yo estoy muy contento por el interés que ha tenido tanto en alumnos como en egresados. Actualmente hemos capacitado a cerca de 100 egresados destacados del MBA dentro del programa de mentorías corporativas. Esta inquietud de generar este proyecto surgió porque nos dimos cuenta que cada uno tenía una necesidad de conectarse con la comunidad de una manera distinta que las clases. Nos juntamos a mediados del año pasado, tuvimos esta idea, la desarrollamos con ayuda de algunos profesores y con la ayuda también de la Fundación Independízate. Una vez que demostramos que podíamos hacer un piloto en que los mentores del MBA UC éramos un elemento de colaboración en el proceso de mentorías a emprendedores de la Fundación, pasamos a formar parte oficialmente del programa de mentorías del MBA y hoy día estamos trabajando con tres fundaciones, Independízate, Simón de Sirene y Trascender. Hemos montado un programa sensacional que es un programa de mentoría para emprendedores, donde nuestros alumnos que quieren emprender o que están emprendiendo puedan efectivamente ir a conversar con un emprendedor exitoso que también es alumni y es parte de nuestra red y pueda de esa manera inspirarse, resolver algunos problemas, plantear algunas dudas y poder así darle curso a su emprendimiento exitoso y de alto impacto. Y nada mejor que pedir un consejo, poder ir a conversar con alguien que tenga la experiencia de un par de años más adelante en el mundo del emprendimiento.